COIN no suma nuevos positivos por segunda jornada consecutiva. En los últimos siete días se ha confirmado un contagiado y siete en las dos últimas semanas. El total de confirmados por PDIA se mantiene en 1.561 y el número total de contagios en 1.581. Los pacientes que han recibido el alta son 1.204 y el número de fallecidos es de 17. La tasa de contagios por 100.000 habitantes continúa el descenso y se sitúa en 30,9. Y en los municipios de nuestro entorno, en Alaurín de la Torre, por ejemplo, en la última semana se han registrado seis positivos y 23 en las dos semanas anteriores. Esto eleva el total de casos detectados por PDIA a 2.078 y el global a 2.118. Las altas se elevan a 1.529 y el número de fallecidos a 26. La tasa de incidencia es de 55,9. En Alaurín el Grande el número de contagios en siete días es de 19 y en dos semanas de 45. El total de positivos por PDIA es de 1.439 y el global sube hasta 1.461. Son 1.097 los Alaurinos que han superado la enfermedad y 19 los fallecidos. La tasa de incidencia está aquí aún en 177,5 casos por 100.000 habitantes. Alora no detecta infectados en la última semana y solo registra tres sumando la anterior. Los diagnosticados por PDIA se mantienen en 619 y en 634 desde que comenzó la crisis sanitaria. Se ha dado de alta 498 pacientes y han fallecido 19 vecinos. La tasa en Alaura baja hasta 22,9 casos. En Cártama los contagios de los últimos siete días son tres, para sumar 13 en los 14 días previos. El total de positivos diagnosticados por PDIA es de 1.254 y 1.266 si tenemos en cuenta todas las pruebas desde el inicio de la pandemia. Han superado la enfermedad 919 vecinos y hay 11 víctimas mortales. La tasa en Cártama también baja de forma significativa a 48,6. En Monda tampoco se han contabilizado casos nuevos esta semana y solo se han contado tres en la anterior. Los positivos detectados por las pruebas de diagnósticos de infección activa se mantienen en 209, uno más contando todos los test. Las altas entregadas son 171 y han fallecido cuatro personas. La tasa en Monda se sitúa en 111,2 casos. En Pizarra, en estos siete días, solo se han registrado un positivo, que son tres en los últimos 14 días. El total de pruebas PDIA que han detectado contagios es de 462 y el global desde marzo de 466. Son 306 las personas que han superado ya el coronavirus y cuatro los fallecidos. La tasa en Pizarra baja también de manera destacada a 31,8 casos. Iguaro lleva tres semanas sin contabilizar positivos y su incidencia sigue en cero. Los datos globales del Distrito Sanitario del Guadaloroce suman siete casos en las últimas 24 horas. El total de la última semana baja a 30 y en las dos semanas previas a 98. Los casos diagnosticados por PDIA son 8.244 y el global desde marzo es de 8.365. Las altas son ya 6.225 y los fallecimientos 135, con siete muertes más en una semana. La incidencia del virus por cada 100.000 habitantes es de 62,7 en la comarca del Guadalorce.